El Congreso Nicaragüense aprobó este jueves 23 de noviembre la Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado. El artículo 2 de la ley establece que el cálculo de las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia se aplicará a todos los trabajadores del sector público, poder judicial, poder electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las regiones autónomas de la Costa Caribe. Los trabajadores del sector público tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en caso de renuncia a partir de los tres años de servicio continuo. Las indemnizaciones por antigüedad reguladas en la presente ley son sin perjuicio de los derechos establecidos en las convenciones colectivas que correspondan. De acuerdo al artículo 4 de la ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado, las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia serán calculadas considerando los años de servicio continuo de cada trabajador conforme al siguiente orden. Las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia serán calculadas considerando los años de servicio continuo de cada trabajador conforme a lo siguiente. Años de servicio continuo de tres a diez años, la indemnización equivalente al salario de un mes. De diez a quince años, la indemnización equivalente al salario de dos meses. De quince a veinte años, la indemnización correspondiente a tres meses. Y de veinte años a más, cinco meses. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.